Claro que estás llorando, pues que acaso esperabas que hiciera una fiesta con toda esta vida y a aplaudir que te vas, que estás dando mi vida aunque a mí te vayas acorriendo a la iglesia, a la iglesia, a Dios que te bendiga, no, no podré perdonarte a pesar que te amo con toda mi alma, te obligas a odiarte, hoy te líes de mí no te duele dejarme, pero vas a volver a buscar mi día viento, te voy a dejarme vas a besar el suelo con este locuro, tendrás a pedir un desertorio dudo que bendiga las púrduas o mis labios, tu piel rogará que la toquen mis manos sé que voy a gozar cuando voy a llorando, me voy a burlar de ti al verte arrastrando te arrepentirás de haberme conocido, porque hoy me declaro tu gran herida y lo que te mereces por abandonarme es que no olvides dejarme a traer a chichar a otra parte y el hombre que no tome es porque le da toda la razón no, no podré perdonarte a pesar que te amo con toda mi alma, te obligas a odiarte hoy te líes de mí no te duele dejarme, pero vas a volver a buscar mi día viento vas a besar el suelo con este locuro, tendrás a pedir un desertorio dudo